Seguimos en el campo de batalla de calle 7 Panamá y vamos a hablar en este momento rápidamente con las chicas en cuestión porque hubo una discusión aquí, la chica Mónica está aquí hablando con su equipo, al parecer hubo una falta de respeto o algo así, ¿no? Demasiado, o sea, de verdad que me siento realmente herida, no es por el hecho de ir a nominación, no tengo problema con ir a nominación, si me toca, ok, perfecto pero no me gustó la actitud de Darling en decir, no, te toca a ti, te toca a ti porque nosotros acabamos de ir, yo sé cuántas nominaciones ha ido a Darling yo no le estoy diciendo a Darling, ve tú, te toca a ti, deja la suerte, te toca ir a ti, sino que alguien lo comentó y ella lo, o sea, pensó que yo no sé, en realidad Darling, no sé qué te pasó pero yo no, en ningún momento de mi boca salió, vamos a hacerlo al azar porque yo no quiero ir, yo nunca dije eso Según lo que Darling estaba diciendo, tú querías hacerlo a la suerte y después como que hablaron, ve acá Totalmente falso, en ningún momento dije, vamos a hacerlo a la suerte, en ningún momento, no tengo problema con ir a nominación, es más, para complacerlo A ver, yo sugerí, yo fui el que sugerí que entre Sara y Mónica hubiese votación, Darling, no, ella misma vino a decir, no, pero yo ya fui, ah, no, no, saquemos a Darling entonces Darling ya estaba, no, tranquila, pero ya estabas exenta de la nominación, no te íbamos a perjudicar en nada Pero Sara, si va a decir, escúchame, escúchame, pero si va a decir, le preguntas en este momento a Sara, ella quería, por suerte, no Ella la acepta, ella la acepta, ¿por qué? porque no quiere quedar mal con ustedes, porque lo que ustedes dicen es lo que ustedes quieren y ustedes nunca preguntan a uno y dicen, no, que es lo que tú quieres Te dimos la potestad de liberarte de la nominación, o sea, no estamos pensando en ti, simplemente en que Sara y Mónica, entre ellas, por suerte, aunque no le guste a una o a la otra se apoyaran para saber quién iba a ir, eso es todo, tú no ibas a ir en ningún momento, porque te respaldamos Todos escuchamos tu queja, tu reclamo y acatamos eso, porque nos dimos cuenta de que tienes razón, tienes toda la razón Ahora, ahí vamos a hacerlo por suerte, simplemente con ellas dos, te dispara al micrófono Yo nada más dije que votaba por Mónica O sea, está bien, el punto es que tú sabes Nada, me quedé callada, ella fue y dijo algo mío, porque yo tengo que quédame callar, entonces no O sea, es que en realidad yo no voy a protestar, simplemente que tuvimos un espacio para rápidamente discutir ese tema y no lo hicimos O sea, debimos trabajar en conjunto para resolver eso y no obligar a una Mónica Es que estamos hablando de la campeona y subcampeona y ambiguamente la primera y segunda No, tú ya estás La campeona y la subcampeona, tú quejármelo Estoy hablando de con quién se van a enfrentar en el equipo robo, cualquiera de las dos, yo confío en que salga A eso me refiero, yo no estoy hablando de lo que tú merecías, yo no estoy hablando de separarlo, porque lo merecías No estaba dentro de esa rifa, por decirlo así, eso es todo Pero mira, yo cuando fui a votar, ¿qué dije? Mónica, no dije más nada O sea, ella fue al micrófono y dijo algo mío, porque yo no podía defenderme O sea, yo no dije nada, lo que ustedes dijeron cuando yo llegué, dije, ¿por quién van a votar? Dijeron, vamos a hacerlo a una, a la suerte A la suerte, no dijeron, vamos a hacerlo entre Sara y Mónica a la suerte Dieron, vamos a hacerlo a la suerte, yo de una vez dije, le toca a Mónica Justamente tú lo has dicho, tú lo has dicho, pero claro, ya entré, no, espera, espera Pero justamente cuando tú dijiste eso, yo me di cuenta de lo que, la queda que tú, el reclamo que tú hiciste Y nosotros inmediatamente te dimos la razón, después dijimos, en ese momento, pero es que por eso Tú estabas escuchando en ese momento cuando nosotros mismos discutimos y dijimos, no, Darlene, queda exenta de acá De esta participación, solamente entre Sara y Mónica, eso es todo Mis votos iban para Mónica, mi voto no iba para Sara Ustedes tenían su decisión en la mano, yo iba a votar por Mónica porque, si es justo No estoy viendo si ella tiene una nominación o no, porque la espasa de Efraín tenía tantas nominaciones Teníamos nominaciones que Mr. T, y quién fue a nominación, Efraín Entonces yo no estaba viendo, si no estaba viendo quién le tocaba ir esta semana Ella nos lo dijo anteriormente, esta semana, si es de mujer y es propia, me toca a mí, ella lo dijo Y por eso fue que yo me molesté y le dije que a la suerte no debería ser Pero yo nunca fui al micrófono y dije que habían decidido la suerte O sea, ella fue la que vino a decir que estaba molesta conmigo, yo iba a defenderme Yo tampoco me iba a dejar que ella me estuviera diciendo eso Si yo no fui allá y dije cosas de ella, no es justo la verdad, eso fue lo que a mí me molestó Porque tú sabes que yo lo dije y se lo dije entre ustedes, lo que no me gustaba ¿Por qué? Porque se habla entre nosotros Pero ella es la capitana y dice que las cosas se hablan entre nosotros y se fue al micrófono a hablar de mí En este momento, Darlene, vamos a darle paso rápidamente a Né Mirabal que está con Mónica Lee Adelante, Né Bueno, yo me encuentro por acá del otro lado de la moneda, me encuentro con Mónica Bueno, con todo lo que hemos estado escuchando de Darlene que sí sigue molesta Que dice que no le tocaba a ella y que te tocaba a ti Que le molesta como que hace rato estaban hablando de ella, que se habían metido con ella Yo quiero decir algo que creo que ahorita lo que pasó Lo que se vio a través de televisión fue algo simplemente que se malinterpretó dentro del equipo Mónica nunca dijo que no iba Mónica hasta el principio dijo, voy yo El papo que quiso hacerlo a la suerte porque no sabía cuál era la situación Pero en ningún momento Mónica dijo, no voy, Darlene, vas tú Y eso es lo que quiero que la fanática, tanto Roja como Amarilla, lo sepa O sea, sabíamos que Sara y Darlene fueron la semana pasada Mónica no tiene ningún problema ir en nominación Sabemos que ella es capaz, por algo es campeona la temporada pasada ¿Pero que Darlene no se siente apoyada en el equipo? No, yo creo que ella sí se siente apoyada Yo creo que lo que me dijo ahorita Alejo Que hoy creo que era un día de mucha presión para los competidores nuevos ¿Por qué? Último día de equipo que cualquiera podía quedar nominado La ansiedad por llegar a una etapa verde Entonces creo que esa emoción explotó Con cosas que se acumularon del día de ayer por comentarios de algunos azules y algún competidor rojo Pero me parece injusto que se haga este tipo de trato Porque en ningún momento se dijo que Darlene vas tú Entonces creo que se sintió atacada, pero no la hemos atacado A ver Mónica O sea, yo pienso que respecto a lo que dice Patri Yo creo que ella se sintió atacada por el hecho de que Papo llegó y dijo Vamos a hacerlo a la suerte O sea, ella de una vez sintió que era con ella también Pero en realidad él se refería a Sara y a mí Por el hecho de que yo he ido dos veces y Sara he ido una vez Pero yo, como lo dije, yo no tenía ningún inconveniente en ir Por el hecho de que Darlene y Sara acaban de ir a nominación juntas Entonces, o sea, cual hubiera sido la decisión de todos Yo igual iba a ir nominada Pero ella se adelantó y de repente dijo como que no, a mí no me parece justo Y en realidad eso me hirió porque yo en ningún momento pensé Ah, vamos a incluir a Darlene en la votación No, es más, esa votación no existe Nunca se iba a hacer Yo iba a ser la nominada, sí o no Sarita, venga por acá No, en realidad esto, Mónica tiene razón O sea, creo que no fueron las maneras de De que ella simplemente quería sacarse la nominación Para que no entrar O sea, cuando Andrés dijo eso Realmente yo estaba de acuerdo con que se hiciera la suerte Porque he ido solamente a una nominación Y tampoco iba a ser muy injusto que de la nada fuera de G. Mónica Pues aunque yo haya ido la semana pasada Créeme que yo estaba dispuesta a volver a ir a una nominación el día de mañana Inclusive me parece que hoy tú te autonominaste Sí, yo me autonominé al principio y al final Porque en realidad no me parecía justo nominarle a ella Cuando yo he ido a una nominación nada más Aunque sea por orden, que le tocara a Mónica No sé, yo hubiera preferido que le hubieran hecho la suerte entre ella y yo Y nada, pues No sé, el equipo empezó a votar por Mónica Pero no, no sé A ver, dígame Mira, yo lo miro desde el punto de vista No sé si Darley me está escuchando ¿Te está escuchando? Sí, bueno, mira La temporada pasada Ya no la está escuchando Ya no te está escuchando Yo quedé de último en nominación Y el último día, ¿no? ¿El último que salió? El último día en la última nominación Y fue autonominación El equipo, el equipo todos me nominaron Yo era el único nuevo que quedaba O sea, yo tenía la posición de Darley ¿Qué pasó en ese momento? Yo sabía que a mí no me tocaba ¿Me entiendes? Yo lo miré desde dos puntos de vista Yo es que si yo me pongo a pelear con estos pelados Todos son viejos Todos, si ellos le dan la gana me nominan a mí Ya, punto Yo quiero competir porque si yo quiero salir Yo quiero salir compitiendo Entonces yo me autonominé Y todo el equipo votó por mí Y ya Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy esta temporada aquí Yo no llegué a los verdes Entonces yo entendí que Si tú haces un buen papel Si tú compites bien Si tú le das al equipo de producción A todo el mundo Y al público una buena competencia Y un buen mensaje Eso es lo que te asegura a ti Otra temporada Un teacher verde No te asegura otra temporada Porque yo conozco a muchos Que tienen un teacher verde Y no están aquí Yo nunca lo porté Y estoy aquí Pero sí siento que Arlene se exaltó Cuando escuchó votación Y la entiendo Porque es el último día Y ella tiene en su cabeza Todavía lo que dijeron ayer De que el equipo amarillo Solamente son cinco Y que es una familia Y que no la tienen a ella Tú tienes todo eso en tu cabeza Obviamente ella está en una posición En la que tú has estado Todas han estado En la que esta semana A pesar de que estás trabajando en equipo Es como si estuvieras en los verdes Esta semana cada quien rema Para lo suyo Porque saben que puede pasar O sea ya en Esto literalmente Como que en la orilla De cómo es la cosa La cosa se quema el pan Una cosa así Que al final Hoy puede salirse alguien Que ha estado toda una temporada Dándose duro Que se ha cuidado las lesiones Que ha entrenado Que ha comido muy bien Para venir a salir mañana Me explico Entonces ella está en una posición Que inclusive una Sara Que tiene tres temporadas Que fue una campeona Tampoco quiere estar nominada Es que nadie Nadie aquí en Calle 7 Quiere quedar a la merced del público Porque es un sub y baja Tú no sabes lo que puede pasar Mira Le pasó a Mónica Le pasó a Patrick Que perdió un teacher verde Porque la gente Una misma Darling Salió en llamada Que la gente Aquí pensó Dijo Oye tal vez no Pero bueno pasó Entonces Simplemente esta temporada Creo que ha habido mucha sub y baja Ha habido un tema De que hay muchas líneas Entre los que son Los competidores viejos Y los nuevos Entonces tal vez ella Se sintió atacada No si claro Se sintió atacada Digo por el mismo tema No es el último día Tú tienes esa ansia Y al tener esa ansia Llegar a aportar Un teacher verde Te olvida De todos los demás Incluso a lo que tú Viniste aquí a trabajar Y lo que tú quieres transmitir Y te sellas Y pulun Así explotaste Yo le dije a Mónica Toma las cosas con calma No te pongas a pelear con ella Porque realmente Lo que ella Lo que ella tiene en su cabeza Fue como Un malentendido Cuando una persona Tiene un malentendido Tú lo que tienes que hacer Es callar y escuchar Y después sabes Estás equivocada No es fácil Y hablar Todo lo demás Por eso le dije a Mónica Toma las cosas con calma No te exaltes No le grites Y cuando se calme Habla con ella Y obviamente Si te debo una disculpa A todo el equipo Te debo una disculpa Por como actuó Yo sé que Darlin No es así Porque ella es súper buena gente Esa no es actitud Pero bueno La tomó Eso es como Un instinto de supervivencia Aquí Calle 7 Calle 7 es una selva Entonces tú tienes que sobrevivir Como sea Este es el Survivor Pero acá de Panamá Claro, exacto Oye vamos Ay por favor Ay por favor Usted también es Survivor Anda Vea que lo están cuchillando Ese muchacho de los rojos Oye vámonos con Alexis En este momento Se mamba duro Seguimos por acá Con los señores del equipo Amario Que tienen un argumento Muy interesante Pero no vamos a entrar En detalles Patrick Lo que pasa es simple La señorita Darlin Se siente ofendida Por lo que dijo Mónica En el micrófono Eso es todo Entendible Entendible Obviamente están los dos lados De la historia Y se escuchan ambos Lo importante Aquí es Creo que Mónica Acepta esa nominación Como se debe Y por otro lado Bueno Te felicito por llegar a Tapa Verde Estás en la Tapa Verde Darlin Bienvenida No, la verdad no Me siento súper triste No debería O sea, mira Es que sí ¿Por qué? Porque cuando yo desde aquí Ya no soltaste O sea, ya Por ese puesto se puede hablar De aquí Se puede hablar Hasta No sé Puedo hablar esto De una semana entera Pero Está en tus manos ahora Si querés Tirar más puya en esto O de pronto incluso Agarrar a Mónica Y hablarle Que ella entienda tu punto Porque creo que Mónica No en verdad Ha escuchado tu punto de verdad Y ahí está el problema Por ejemplo Como no te ha escuchado tu punto Como es Vas a ir opinando cosas Sin saber en verdad Cómo estás pensando tú Y cómo te estás sintiendo Yo se lo dije antes De que ella fuera a votar Y que yo fuera a votar Otra cosa De que ella no lo supo No lo No lo quiso entender Porque se lo expliqué Y Andrés lo entendió Ella no lo quiso entender Y fue La verdad no me gustó Pero bueno ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo decirle a ella Que no diga cosas mías Si no Si no ¿Cómo se llama? Si no Ay no sé ni qué decir La verdad estoy Estoy molesta De verdad que sí La señorita Darlin Está molesta en este momento De repente No es el mejor momento Para hablar con ella Bueno ya se está yendo De aquí Se está alejando El equipo amarillo Patrick Una situación un poco Incómoda Pero bueno Vamos a ver Qué tienen que decir Los otros chicos por acá La verdad me sorprende Como cada temporada Hay más conflictos Con los competidores nuevos Y estaba pensando En todas las temporadas Van a haber unos competidores Que de pronto No rinden igual Que los que ya están Hay unos más débiles Hay unos más fuertes Pero imagínate En la primera temporada Pasó lo mismo Habían unos débiles Que eran los que siempre nominaban A los que si regresaban de banca Igual los nominaban Pero qué pasa Era la primera temporada Y no había un punto de comparación Entonces Siento que Se están tomando Muy a pecho esto Y al final esto es Demostrar y punto Pueden haber Muchos Choques de mente Muchas ideas Por todos lados Mucha gente Tratando de meter malicia Y contaminando mentes Pero Al final del día Hay que demostrar aquí Y hay que ganar aquí O sea Yo creo que Entre más nominaciones uno va Uno más fuerte se hace Entonces Para la cuarta temporada Yo mandaría un mensaje A los que Creen que pueden llegar A ser campeones Agarren cada nominación Y desgástense de verdad Sigan Ey voy a competir con todo Un maní para Ay Uy maní La gente en cámaras Se ve este programa Primero que todo Por la competencia Y hay veces Que en la competencia Por eso que somos Los más habitacionales Sí es Pero la competencia Es de verdad Entonces Un consejo para los futuros Competidores Que están entrando Los que vayan a repetir Cuarta temporada Es Compitan Y compitan de verdad Si no se quejen De los dolores Y eso Eso quejense Aparte No mencionen eso No pongan excusas en cancha A la hora de competir Compitan Si se caen Si se caen Si de verdad Tienen que ir a la ambulancia Y salgan a la competencia Como decía Si no sigan en verdad Porque aquí Hay que meterle garra de verdad Como decía Un luchador muy famoso Dwayne Johnson Llamado La Roca Know your role And shoot your mouth Yeah Boom Antes de cualquier cosa Tenemos una queja por acá Ah No en realidad La queja Es para mi gente Del Dua Lastimosamente ¿Conmigo? Si Lo que pasa es que Hoy en la mañana No tuve mis chicas Praticando Porque se fueron Se la llevaron A una grabación Y me la trajeron A las 1500 Llenas En realidad Llenas Exacto En realidad estaban llenas De sushi La verdad que Decirlo de sushi Y nos costó bastante Las dos primeras pruebas Porque las chicas Estaban llenas de sushi Por favor Llévense a los competidores Más temprano Tráiganmelos a las 12 del día Aunque bueno No importa Ok, ok, ok Yo quiero Yo quiero que sepas Que la grabación Era las Era las 10, 11 de la mañana Pero salieron a las 12 y media Pregúntale a él Salieron a las 12 y media Pregúntale a él ¿El señor da qué es la suya? ¿A qué hora llegaron a comer? ¿Pero qué pasa? ¿A qué hora regresaron? El señor no llegó ¿Pero qué me pasa? Regresaron Regresaron a las 3 de la tarde Mayron Si a ti te dicen Vamos a hacer Una comelona De chicas ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Ay, chica ¿Qué tú piensas? ¿Tú vas a ir o no vas a ir? A la comelona de chicas Vamos a hacer un video De una comelona de chicas ¿Qué tú piensas en ese momento? Claro, un sábado excelente Un día de competencia no Última semana Última semana en equipo No voy a nada Yo no soy una comelona de chicas Yo imagino Yo no soy una chica Bueno, yo imagino Un pocotón de mujeres Tengo cabello largo Pero no soy mujer Yo me imagino Un pocotón de mujeres Jesús tenía cabello largo también Un bikini Así dos piezas Asando carne Una piscina Eso fue un malentendido Lo que tuvimos Exacto, exacto Eso fue un malentendido Pero si tú me dices algo Yo estoy ahí Ya te lo regalo Gracias, abuelo Tiene azúcar Lo bueno es el equipo amarillo Que la capitana nos da comida Nos fuimos señoras y señores Esto fue el dual de telemetro.com Y felicidades a todos los chicos Que ya hoy son parte del equipo verde